Primeramente le doy las gracias a Dios, a Paco, al profesor Amado y a la atleta que está aquí ahorita Playmary Verde, pues ella yo la vi un día que iba con la mamá y estaba yo dando práctica y me la entrega a la lucha y ella se escondía atrás de la mamá así como con pena, bueno y me dijo que no, pero a los pocos días empezó a llegar y bueno se ha hecho el trabajo Como quien no quiere la cosa, sí y ya ella empezó a los 10 años, a los 10 años de edad y fuimos trabajando poco a poco, la primera vez que la traje aquí compitió con unos atletas que ya habían obtenido medallas a nivel nacional Pero fue para probarla por la edad de ella que aquella era más, tiene una edad más avanzada y la lucha llegó empatada, tuvieron, fueron a tiempo extra y ella perdió por la Nuvaté en ese momento Y después la querían meter con otros y yo le dije que no porque yo protejo a mis atletas y no espero que me los dañen pues Bueno y así fuimos trabajando, trabajando, fuimos al campeonato nacional que fue aquí Falcón Fue en Falcón y de ahí hemos tenido la victoria no solo de ella sino de varios atletas también del municipio Antonio Díaz que han sido muy buenos Y el trabajo, la constancia, la dedicación, la perseverancia hace que el hombre o la mujer llegue a ser alguien en la vida Le doy la gracia también al profesor Amado porque siempre ha venido contactamente, o sea apoyando el deporte del municipio Antonio Díaz especialmente este deporte, esta disciplina lucha olímpica Que te digo hasta hoy, él ha cumplido con nosotros pues Y claro no fui con ellos para allá primeramente porque no tengo pasaporte Y que escogieron otro entrenador pues de aquí pues Y te digo como es, ahorita me dijeron que sacaron el pasaporte de la federación Pero tú sabes que son 200 dólares y ya donde uno pasa Mucho dinero Sí, mucho, para mí es demasiado dinero Ya son 6 años entrenándola, en función de sus cualidades, de sus características, de sus actitudes ¿A dónde puede llegar en esta noche? Bueno, yo siempre la he visto a ella, no a ella sola, sino a varios atletas del municipio y de aquí también Que pueden llegar muy lejos, pero todo va en el comportamiento de cada ser humano La constancia, como lo dijo ahorita, la perseverancia, la dedicación de cada uno Y mantener el ritmo de entrenamiento y cada día hay que entrenar con más fuerza ¡Gracias!